En lo que va del 2019, más de mil accidentes de tránsito han causado daños irreparables en las familias guatemaltecas. Según estadísticas de Provial, la principal causa de esto es la excesiva velocidad. Los desperfectos mecánicos representan la segunda causa de accidentes, mientras que la irresponsabilidad de personas en estado etílico forma parte del tercer motivo. Provial del Ministerio de Comunicaciones ha atendido en lo que va del año 1.363 emergencias de percances viales, de los cuales 150 personas han resultado fallecidas. En este mismo dato tenemos que 524 de estos accidentes han sido protagonizados por vehículos de transporte pesado y 149 por vehículos de transporte colectivo. Para evitar este tipo de incidentes viales en carretera se realizarán operativos sorpresa y de esta forma evitar que las personas mueran en un viaje. En primer lugar, Provial está realizando operativos sorpresa en distintos puntos de las rutas principales del país. Esto para verificar en primer lugar el cobro del pasaje que no está autorizado, un aumento en el mismo y también verificar que no vayan sobrecargados vehículos especialmente de transporte extraurbano. Desde este 23 de diciembre las personas inician su viaje hacia el interior del país, por lo que autoridades recomiendan denunciar cualquier tipo de anomalía en los conductores de transporte de rutas largas. En el 15-20 tenemos atención a todos los usuarios para que hagan sus denuncias y en dado caso se están realizando cobros excesivos o ven que los conductores de vehículos de transporte colectivo van transitando a alta velocidad o realizando maniobras indebidas. Hágalo saber a este número de teléfono o bien por nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter que se le está dando seguimiento a cada denuncia que están presentando los usuarios. Gracias. Gracias.